Grupo Cero Televisión Muy buenas, muy buenas, qué tal, qué tal. Bien, qué tal. Bien, Norma, aquí estamos. Hoy vamos a ver a Antonín Arto, Antonín Arto, bueno, tenemos que ver, y tenemos nuestra poeta invitada, Paqui Rubles, de los talleres de escritura de la Escuela de Poesía Grupo Cero. Muy buenas. Esa es su primera vez, sí. Su debut. Su debut, que había, ¿no? Su debut, así que hay que pensar en seguir. Bueno, hay que decir que nos ha sobornado un poco, porque nos ha traído un regalito comestible para... ¿Qué queremos conmigo hoy de esta mañana? Que atacamos esta mañana antes de comenzar el programa. Está bien, ¿cómo se llama? Una rosca de rojo. Una ensaimada. Una ensaimada con crema. ¿La hemos terminado? Sí. Es posible, es posible. Sí, no quiero nada. Muy bien. Así que nos ha endulzado también. Antoine Arto, hay un misterio en mi vida, cuya base es que no nací en Marsella el 4 de septiembre de 1896, sino que pasé ahí ese día, viniendo de otra parte, porque en realidad es que nunca nací y realmente no puedo morir. Para burros forenses es delirio, para algunos, poesía. Para mí es verdad, como un filete de papas fritas o una copa de vino blanco en el bar de enfrente. Antoine Marie-Joseph Arto es un dramaturgo, actor, decorador, escritor, traductor, poeta, dibujante, teórico del teatro y director de teatro. Francés, nacido en Marsella el 4 de septiembre de 1896 y fallece en Ibris-sur-Seine, al sur de París, creo que es, el 4 de marzo de 1948. Antes de acercarnos a la biografía de ese autor, recordemos que escribió, si soy poeta o actor, no es para escribir o declamar poesía, sino para vivirlas. Bueno, mi página nos va a leer el postscriptoma que escribe. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Soy Antonín Arto, y apenas yo lo diga, como sé decirlo inmediatamente, verán mi cuerpo actual estallar y recogerse bajo de diez mil aspectos notorios, un cuerpo nuevo en el que ustedes no podrán nunca jamás olvidarme. Arto nació en una familia de clase media. Su padre, Antoine Roy Arto, era capitán de barco, y su madre, Eufrasia Nalpas, era originaria de Izmir, Turquía. Sus padres son primos, sus abuelas eran hermanas, las dos nacieron en Turquía. Sus recuerdos de infancia evocan una atmósfera de amor y cariño. Sin embargo, ya a la edad de cuatro años, Antonín sufre de dolores de cabeza, B doble. Se habla de una grave forma de meningitis debida a una caída. Para tratarlo, su padre consigue una máquina que transmite electricidad con electrodos fijados en la cabeza. Se trata de una electroterapia. Parece ser que el dolor lo acompañará toda su vida. Desde los cuatro años. Bueno, son electrodos, nada que ver. Pero dice que él sufría, que no le gustaba que le hiciesen lo que hacía. Pero bueno, digo que ya tenía preparación. Después, mira, es que después... A la edad de seis años, sin psicoanálisis, después te quedaba. A los seis años, estuvo a punto de ahogarse. Pero el verdadero primer gran shock ocurre con la muerte de su hermanita de siete meses, que murió por descuido de una cuidadora. En un texto, él hablará que fue estrangulada. Arto recibe una educación religiosa en la sociedad de maristas. Se apasiona por el griego, el latín y la historia antigua. Desde la infancia, se le reconoce su talento con las puestas en escenas de los espectáculos familiares que realiza con sus primos. Los espectáculos de Antonín suelen ser macabros. Un entierro al crepúsculo. Él hace de cadáver. A los catorce años, funda con sus compañeros del colegio en Marsella una pequeña revista donde publica sus primeros poemas, inspirado por Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud y Edgar Allan Poe. Pero en el último año de colegio, en el 1914, la vez que empieza la Primera Guerra Mundial, cae en depresión. Según cuenta la leyenda, después de su primera experiencia sexual, que describe como dramática, escribirá que tiene el sentimiento que le han robado algo. No se presenta al examen correspondiente y su familia lo lleva a Montpellier para consultar a un especialista en enfermedades nerviosas. Lo mandan a un sanatorio en 1915-1916. Después, publica en febrero de 1916 poemas en la revista de Holanda. ¿Cuántos años tenía en el 16? 20. Nación en el 96. En el 96. El Consejo de Revisión le declara apto para realizar el servicio militar, pero lo reforman temporalmente por razones de salud. Después, intervendrá su padre para la reforma completa. Era el capitán el padre. En mayo de 1919, ya ha estado varias veces en sanatorios. Pinta, dibuja, escribe. Más tarde, durante una estancia en el hospital Henri Goussel en París, internado por una cura de desintoxicación, indica que el director del sanatorio le recetó laudano, haciéndolo caer de por vida en la adicción a los opiáceos. Escribe. Nunca tome morfina. Ignoro los efectos precisos. Conozco los efectos análogos del opio en forma de laudano. En marzo de 1920, su familia confía Antonín al doctor Édouard Toulouse, director del psiquiátrico de Villejuif, que es codirector de la revista Mañana. El médico lo anima a escribir poemas, artículos, lo que hace hasta la desaparición de la revista en 1922. Se interesa por el movimiento Dada y descubre las obras de André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupot. Arto se traslada a París. Se interesa por el teatro. Contratado por Louniepau, Arto reveló grandes dotes interpretativos y eclécticos, creando los decorados y el vestuario para La vida es sueño, de Calderón de la barca. Más tarde, por sugerencia de Marc Jacob, trabajó con Charles Dulin, quien recientemente había fundado el Teatro del Atelier, el Teatro del Taller. Ahí conoce a la actriz Génica Athanasiu, quien interpreta el papel de Antígona. En la puesta en escena homónima de la tragedia clásica, cuyo escenario fue diseñado para la ocasión por Pablo Picasso. Se enamora de Génica. Le escribe numerosas cartas que serán reunidas en un libro, Cartas a Génica Athanasiu, con dos poemas. En sus cartas a Génica, Antonín detalla todos los eventos de su vida diaria, incluso los más mínimos. Su pasión tormentosa va a durar seis años. Entonces eso... Ya está como en los 35, ¿no? En esa época. No, 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 estamos en los años 20. En los años, no, ya, ya, pero ya él cuenta... ¿En los años 24 o 25? Eh, 30 años. Todavía no. ¿Eh? Todavía no tiene 30 ahí. 30 años. No, pero ya ha publicado el Obélix de Lannes. ¿Puedes leer la primera carta conjugal? Bueno. Para ver un poco. Primera carta conjugal. Cada una de tus cartas aumenta la incomprensión y la estrechez de espíritu de las anteriores. Juzgas con tu sexo y no con tu pensamiento como lo hacen todas las mujeres. Confundirme yo con tus razones. Te burlas, pero lo que me irritaba era verte volver sobre las razones que hacían tabla rasa sobre mis razonamientos, cuando uno de esos mismos te había llevado a la evidencia. Todos tus razonamientos y tus infinitas disputas no podrán impedir que no sepas nada de mi vida y que me condenes por un mínimo fragmento de ella misma. No debería siquiera hacerme necesario justificarme ante ti, si solo fueras tú misma una mujer prudente y equilibrada, pero tu imaginación te enloquece. Una sensibilidad sobreaguda que no te permite enfrentar a la verdad. Contigo cualquier discusión es imposible. Solo me queda decirte una cosa. Mi espíritu siempre fue confuso. Un achatamiento del cuerpo y del alma, esa suerte de contracción de todos mis nervios. Si me hubieras visto hace algunos años, por periodos más o menos cercanos, antes aún de que en mí se sospechara el uso del que tú me recriminas, dejarías de extrañarte ahora del retorno de esos fenómenos. Si por otra parte estás convencida, si te parece que su reincidencia se debe a ello, entonces no hay nada más que decir contra un sentimiento no se puede luchar. De cualquier manera, yo no puedo contar contigo en mi angustia, ya que te niegas a ocuparte de la parte de mí más afectada, mi alma. No me has juzgado por otra parte, nunca de otra manera que por mi aspecto externo, como hacen todas las mujeres, como hacen todos los imbéciles, cuando lo que está más destruido, más arruinado, es mi alma interior, y no puedo perdonarte eso, pues las dos no siempre coinciden desafortunadamente para mí. Y en cuanto a lo demás, te prohíbo hablar otra vez. Y ahí se terminó. Hasta 1920. Pues está la cuestión del opio que ella le reclama, de la adicción, ¿no? Y él le dice que no es el opio, es el alma lo que me falla, y tú no te acercas, no me comprendes. Me juzgas por la apariencia, ¿no? La apariencia de mi ropa, de mi vestimenta. Bueno, pero que ¿sabes cómo era el tipo? ¿Cómo hacer para no dejarte de deslumbrar? Digo, porque el tipo era un actor todo el tiempo. Venía con un bastón ahí, y era... bueno, cuentan un montón de anécdotas que el tipo iba con un cuchillo por la calle. En esa época no lo arrestaban, bueno, en Irlanda lo arrestan, pero si no, digo, no, el tipo era un actor que actuaba todo el tiempo. No, digo que no debía ser fácil esta relación con un personaje que quería hacer de su vida un escenario constante. Hasta 1922, Antonín Arto publica poemas, artículos e informes en varias revistas. La aventura teatral de Arto sigue, interpreta a Lavaro de Molière y otros papeles, siempre con Dulain, quien le pide que diseñe los trajes y los escenarios para Las aceitunas de Lope de Vega. Una copia de estos dibujos se guarda en el centro Pompidou. Todo 1922 fue ocupado por el teatro y los muchos papeles que desempeñó Arto a pesar de su mala salud y a pesar de las dificultades financieras de la compañía. Dice, al mismo tiempo produce una colección de ocho poemas impresos en 112 copias y conoce a André Masson, Michel Leris y Jean Dubuffet y Georges Limbourg. Su correspondencia atestigua que el interés mostrado por artistas y escritores ocupa un lugar muy importante en la colección de sus obras, así como su escritura epistolar. Tiene una recompilación de cartas. El tipo escribía cartas a todo el mundo, todo el tiempo estaba popopó, le escribía a los amigos, a los doctores, a los periodistas. Es un género literario, ¿no? Las cartas, ¿cómo se llaman? Epistolar. El género epistolar. Siempre lo escribió un montón. Sí. En 1923 publicó por cuenta propia y bajo el seudónimo de Eno Dailor, Délor, Eno Délor, Eno Délor. ¿Délor o no? En francés, si yo lo produjo en francés, es Eno Délor. Eno Délor. No sé, no me suena nada. El primer número de la reseña Bilboquet, una hoja compuesta por una introducción y dos poemas. Y él dice, todos los diarios son esclavos de una forma de pensar y, de hecho, desprecian el pensamiento. Apareceremos cuando tengamos algo que decir. 1923 fue el año en que Artaud agregó el cine a los modos de expresión que cultivó. Pintura, literatura, teatro. El 15 de marzo, el cineasta René Clerc lanzó una vasta investigación en la revista Teatro y Comedia, ilustrada, porque según él, pocos cineastas saben cómo aprovechar la cámara. Luego recurre a pintores, escultores, escritores, músicos, haciéndoles la doble pregunta. ¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Qué tipo de películas te gustaría que creáramos? Antonín Artaud responde que le encanta el cine en su conjunto porque todo le parece crear, que le encanta su velocidad y el proceso de redundancia en la cinematografía. Luego tendrá la oportunidad de hacer una gira con una gran cantidad de directores incluidos, Karl Dreyer, GW Bast y Abel Gans. El cine le parece como un medio esencialmente sensual que trastorna todas las leyes de la óptica, la perspectiva y la lógica. El mes de marzo de 1923 también fue el de la ruptura con Charles Dulin, cuando el atelier creó el melodrama en el que Artaud interpretó el papel de Carlo Magno, pero estaba totalmente en desacuerdo con el director y el autor de la obra sobre cómo interpretar. El 31 de marzo el papel fue asumido por otro actor. Interrogado, Artaud habría dicho, Dejé el atelier porque ya no me llevaba bien con Dulin en cuestiones de estética e interpretación. Ningún método, sus actores, títeres. Ningún método, no tenía método. Antonín Artaud describió su entrada en la literatura de la siguiente manera. Comencé en la literatura escribiendo libros para decir que no podía escribir nada. Mi pensamiento cuando tenía algo que decir o escribir era lo que fue el más rechazado para mí. Y publica dos libros muy cortos sobre esta falta de idea. El ombligo de los limbos. El ombligo de los limbos. Ah, ponemos entonces el ombligo de los limbos. Yo también tengo de los limbos. Sí, hay dos o tres. Y los enfermos y los médicos también son de... El ombligo de los limbos. Allí donde otros exponen su obra, yo solo pretendo mostrar mi espíritu. Vivir no es otra cosa que arder en preguntas. No concibo la obra al margen de la vida. No amo en sí misma a la creación. Tampoco entiendo el espíritu en sí mismo. Cada una de mis obras, cada uno de los proyectos de mí mismo, cada uno de los brotes gélidos de mi vida interior, expulsa sobre mí su baba. Estoy en una carta escrita para dar a entender el estrujamiento íntimo de mi ser, tanto como estoy en un ensayo exterior a mí mismo y que se me presenta como una indiferente incubación de mi espíritu. Sufro que el espíritu no haya lugar en la vida y que la vida no se encuentre en el espíritu. Sufro del espíritu órgano, del espíritu traducción o del espíritu atemorizante de las cosas para hacerlas ingresar en el espíritu. Yo dejo este libro colgado de la vida. Deseo que sea masticado por las cosas exteriores y en primer término por todos los estremecimientos acuciantes, todas las vacilaciones de mi yo por venir. Todas estas páginas se arrastran en el espíritu como témpanos. Perdón por mi total libertad. Me niego a hacer diferencias entre cada minuto de mí mismo. No acepto el espíritu planeado. Es preciso acabar con el espíritu como con la literatura. Quiero decir que el espíritu y la vida se encuentran en todos los grados. Yo quisiera hacer un libro que altere a los hombres, que sea como una puerta abierta, que lo lleve a un lugar al que nadie hubiera consentido en ir. Una puerta simplemente ligada con la realidad. Y esto no es el prefacio de un libro como tampoco lo son los poemas que lo indican en la lista de todas las furias del malestar. Esto no es más que un témpano atragantado. Una gran pasión razonadora y superpoblada arrastraba a mí, arrastraba a mi yo como un puro abismo. Resoplaba un viento carnal y sonoro y el azufre también era denso. Y pequeñas raíces diminutas llenaban ese viento como un enjambre de venas y su entrelazamiento fulguraba. El espacio sin forma penetrable era calculable y crujiente. Y el centro era un mosaico de trozos como una especie de rígido martillo cósmico. De una pesadez deformada y que sin parar cae como un muro en el espacio con un estruendo destilado. Y la cubierta algodonosa del estruendo tenía la opción hostusa y una viva mirada que lo preentraba. Sí, el espacio entregaba su puro algodón mental donde ningún pensamiento era todavía claro ni devolvía su descarga de objetos. Pero paulatinamente la masa dio vueltas como una náusea potente y fangosa, una especie de fuerte flujo de sangre vegetal y detonante. Y las ínfimas raíces trémulas en el filo de mi ojo mental se arrancaban de la masa erizada del viento a una velocidad vertiginosa. Y todo el espacio como un sexo saqueado por el vacío ardiente del cielo se estremeció. Y algo como un pico de paloma real socavó la masa turbada de los estados. Todo el pensamiento más hondo se diversificaba, se disipaba, se volvía claro y reducido. Entonces era preciso que una mano se transformara en el órgano mismo de la aprehensión. Y aún dos o tres veces giró la masa artificial y cada vez mi ojo se enfocaba sobre un sitio más exacto. La oscuridad misma se hacía más densa y sin objeto. Todo el hielo ganaba la claridad. Y tienes la carta del doctor. No, después la vemos. Después la vemos. Cuando Tonin Arto tiene 27 años envía a la nouvelle revue française algunos poemas para su publicación. Después de meses de silencio Jacques Rivière director de esa revista le responde una amable misiva en la que del modo más cortés rechaza la publicación de los poemas. Pero manifiesta su interés por conocer al autor. A partir de este hecho se inicia entre ellos un intercambio epistolar. Así escribe El problema para mí no era saber lo que alcanzaría a insinuarse en los marcos del lenguaje escrito sino en la trama de mi alma en vida. Para Arto estas cartas son una confesión en un descenso a lo más profundo de su ser por el que pretende ir hasta el cabo de sí mismo. Varios años después en Rodez Rodez es la última el último creo que es el último sanatorio bueno sanatorio hospital psiquiátrico en el cual va a estar creo aunque después creo que está en otro cerca de París donde puede hacer como tú dices así del Jacobo ir y venir ir y venir puede salir y puede entrar a determinar bueno pero varios años después en Rodez dirá me resigné a escribir a Jacques Rivière que yo no podía llegar a ser poeta a causa de una espantosa enfermedad oculta que no es una enfermedad del cerebro o de la mente sino un descuartizamiento interno del ser que yo soy y de ese sufrimiento admirable del ser es de donde he sacado mis poemas y mis cantos en una carta agénica cuando tiene 25 años Arto escribe he sido siempre ese desarreglo del espíritu ese anonadamiento del cuerpo y del alma y en fragmentos de un diario del infierno dice él me habla del narcisismo y yo le replico que se trata de mi vida tengo el culto no del yo sino de la carne en el sentido sensible de la palabra carne más adelante en el mismo diario del infierno que en realidad es una carta dirigida a André Gaillard escribe yo soy hombre por mis manos y mis pies mi vientre mi corazón de carne mi estómago del que los nudos me reúnen con la putrefacción de la vida en esos años si Arto se quejaba de la necesidad de tomar productos químicos también defendía el uso de drogas es el uso de drogas lo que le permite liberar y elevar la mente en los círculos de la literatura pero también del teatro y el cine el uso del opio está muy extendido incluso en los círculos surrealistas el surrealismo se presentó como una droga en el prefacio de la revolución surrealista el surrealismo abre las puertas de los sueños a todos aquellos para quienes la noche es tacania el surrealismo es la encrucijada de los encantamientos del sueño el alcohol el tabaco el éter el opio la morfina pero también es un rompecadenas no bebemos no mascamos no nos pinchamos y soñamos esta metáfora indica que corresponde a la literatura desempeñar el papel de narcótico pero Arto prefiere enfrentarse a la realidad y elogia los méritos de la lucidez anormal que las drogas le dan el opio constituye para él un territorio de transiciones que termina devorando todos sus territorios ¿qué tenéis? ¿cómo entras la carta al doctor? ¿qué tienes además de la carta como yo jugar? ¿tienes otra? Descripción de un estado físico y la tercera carta Ah, la descripción del estado físico Los enfermos y los médicos Ah, también Sí, sí que tenemos ahí para Vamos con esto Descripción de un estado físico Una sensación de quemadura ácida en los miembros Músculos retorcidos e incendiados El sentimiento de ser un vidrio frágil Un miedo Una retracción ante el movimiento y el ruido Un inconsciente desarreglo al andar en los gestos en los movimientos Una voluntad tendida en perpetuidad para los más simples gestos La renuncia al gesto simple Una fatiga sorprendente y central Una suerte de fatiga aspirante Los movimientos a rehacer Una suerte de fatiga mortal De fatiga espiritual En la más simple tensión muscular El gesto de tomar de prenderse inconscientemente a cualquier cosa sostenida por una voluntad aplicada Una fatiga de principio del mundo La sensación de estar cargando el cuerpo Un sentimiento de increíble fragilidad que se transforma en rompiente dolor un estado de entorpecimiento doloroso de entorpecimiento localizado en la piel que no prohíbe ningún movimiento pero que cambia el sentimiento interno de un miembro y a la simple posición vertical le otorga el premio de un esfuerzo victorioso localizado probablemente en la piel pero sentido como una supresión radical de un miembro y presentando al cerebro solo imágenes de miembros filiformes y algodonosos lejanas imágenes de miembros nunca en su sitio la suerte de ruptura interna de la correspondencia de todos los nervios un vértigo en movimiento una especie de caída oblicua acompañando cualquier esfuerzo una coagulación de calor que encierra toda la extensión del cráneo o se rompe a pedazos placas de calor nunca quietas una exacerbación dolorosa del cráneo una cortante presión de los nervios la nuca empeñada en sufrir las sienes que se cristalizan o se petrifican una cabeza oleada por caballos ahora tendría que hablar de la descorporización de la realidad de esa especie de ruptura aplicada que parece multiplicarse ella misma entre las cosas y el sentimiento que producen en nuestro espíritu el sitio que se toman esta clasificación instantánea de las cosas en las células del espíritu existe no tanto como un orden lógico sino como un orden sentimental afectivo que ya no se hace las cosas no tienen ya olor no tienen sexo pero su orden lógico a veces se rompe por su falta de aliento afectivo las palabras se pudren en el llamado inconsciente del cerebro todas las palabras por no importa qué operación mental y sobre todas aquellas que tocan los resortes más habituales los más activos del espíritu un vientre aplanado un vientre de polvo fino y como enfoco debajo del vientre una granada reventada una granada expande un flujo de copos que se eleva como lenguas de fuego un fuego helado el flujo se agarra del vientre y lo hace girar pero el vientre no da más vueltas son venas de sangre como vino de sangre combinada con azufre y azafrán pero con azufre endulzado con agua sobre el vientre sobresalen los senos y más hacia arriba y en profundidad pero en otro plano del espíritu un sol enardecido de manera que se podría pensar que es el seno el que arde y un pájaro al pie de la granada el sol parece que tuviera una mirada pero una mirada que estaría mirando el sol y el aire todo es como una melodía gélida pero una extensa honda melodía bien compuesta y secreta y colmada de ramificaciones congeladas y todo construido con columnas y con una especie de aguada arquitectónica que une el vientre con la realidad la tela está huecada y estratificada la pintura la pintura está muy prensada a la tela es como un círculo que se cierra sobre sí mismo una suerte de abismo en movimiento que se parte por el medio es como un espíritu que se ve y se ahueca está modelado y trabajado sin cesar por las manos crispadas del espíritu mientras tanto el espíritu siembra su fósforo el espíritu está seguro tiene un pie bien apoyado en este mundo el vientre los senos la granada son como evidencias testimoniales de la realidad hay un pájaro muerto y hay un abundante surgimiento de columnas el aire está plagado de golpes de lápices como de golpes de cuchillos como de esquirlas de una uña mágica el aire está suficientemente alterado así donde germina una semilla de irrealidad se disponen células las células se colocan cada una en su lugar en abanico rodeando el vientre delante del sol más lejos del pájaro y sobre ese flujo de agua sulfurosa pero la arquitectura que sostiene y no dice nada es indiferente a las células cada célula contiene un hueco donde se destaca el germen repentinamente nace un hueco en cada célula en cada uno hay un hormigueo inhumano pero límpido las diversificaciones de un universo detenido cada célula contiene bien su huevo y nos lo ofrece pero al huevo no le importa demasiado ser elegido o rechazado algunas células no llevan huevo en algunas crece una espiral y en el aire cuelga una espiral más grande pero como azufrada de fósforo todavía y cubierta de irrealidad y esta espiral tiene toda la revelancia del pensamiento más potente el vientre lleva a recordar la cirugía y la morgue la bodega la plaza pública y la mesa de operaciones el cuerpo del vientre parece tallado en granito o en mármol o en yeso pero un yeso endurecido hay un casillero para una montaña las burbujas del cielo dibuja sobre la montaña una oreola fresca y traslúcida alrededor de la montaña el aire es sonoro compasivo antiguo prohibido la entrada a la montaña está prohibida la montaña tiene su lugar en el alma ella es el horizonte de algo que no deja de retroceder produce la impresión del horizonte infinito y yo describo con lágrimas esta pintura porque esta pintura me toca en el corazón en ella siento desplegarse mi pensamiento como en un espacio ideal absoluto pero pero un espacio que tendría una forma posible de ser insertada en la realidad caigo en ella del cielo y alguna de mis fibras se desata y encuentra un lugar en determinados casilleros a ella regreso como a mi fuente allí siento el lugar y la disposición de mi espíritu el que ha pintado esa tela es el más grande pintor del mundo a Andrés Mazón lo que es justo como pintó que impresionante por favor yo en la mitad dije es un cuadro está pintando está pintando sí pero después hay como esa cosa que se mete en el cuerpo que te crees que realmente está describiendo lo que lo que siente sí parece un médico se mete ahí en la célula parece que describe como un médico sí es así digo porque tiene una escritura o soy yo no sé porque me digo es que me lo creo me lo creo que le pasa a eso claro ¿cómo no te lo vas a creer? bueno pero no siempre me pasa no es que me lo creo es una cuestión tuya pero qué escritura qué escritura sí a partir de 1924 adhiere al surrealismo inspirado por las pinturas de André Masson escribió su primer texto para el número uno de la revista La revolución surrealista publicada en enero de 1925 el dinamismo de los textos de Artaud su vehemencia traen sangre nueva al movimiento y con el apoyo de Breton su misión es expulsar del surrealismo todo lo que podría ser ornamental pero el vínculo con el colectivo disminuirá hasta la ruptura vinculada a la adhesión de los surrealistas al comunismo Artaud dice caballeros los surrealistas se ven afectados mucho más que yo os lo aseguro y su respeto por ciertos fetiches hechos hombres arrodillarse ante el comunismo es la mejor prueba de esto con motivo de su partida Aragón Breton Eluard Benjamin Perret Pierre Onyck publican un folleto titulado Au Grand Jour a plena luz del día destinado a informar públicamente de las exclusiones de Artaud y Supo del grupo surrealista y de la adhesión de los firmantes al partido comunista Artaud es atacado violentamente hace mucho tiempo que queríamos confundirlo convencidos de que una verdad que era que es una verdadera bestialidad lo que lo anima este canalla hoy lo vomitamos no vemos por qué esta carronia tardaría más en convertirse o como sin duda diría en declararse cristiana folleto al que Artaud respondió sin demora con un texto titulado a la gran noche y a la farsa surrealista en términos más elegidos pero no menos violentos y dice si los surrealistas me ahuyentaron o si yo mismo me haya expulsado de su farsa grotesca si el surrealismo está de acuerdo con la revolución o si la revolución debe tener lugar fuera y por encima de la aventura surrealista uno se pregunta ¿qué puede hacer por el mundo cuando uno piensa en las pocas influencias que los surrealistas logran ganar sobre las costumbres e ideas de la época? Decepcionado del teatro que sólo le ofrecía pequeños papeles Artaud volvió al cine en busca de una mayor presencia siempre por medio de su primo Luis Nalpals Artaud entró en contacto con Abeldance quien le prometió el papel de Marat en la película Napoleón Marat Marat en el 27 en 1926 fundó junto a Roger Bidrac y Robert Aron el teatro Alfred Jarry el nombre fue elegido de manera provocativa en honor a Alfred Jarry autor de La pata física que era un movimiento cultural francés de la segunda mitad del siglo XX vinculado al surrealismo muy querido dentro del surrealismo la experiencia fue breve y en 1930 por falta de fondos el teatro cerró pero bueno había hecho varios papeles en el 31 se produjo el encuentro fundamental con el teatro balinés en acción de un espectáculo presentado en el marco de la exposición colonial Artaud recibió una fuerte impresión y decidió usar el teatro balinés como ejemplo y confirmación de una creencia que había madurado y que era que el teatro debía tener su propio lenguaje un lenguaje que no coincidía con la de las palabras y que se basaba por el contrario en el aspecto físico de los actores es fuertemente influenciado por el teatro balinés que resumía para él las diferencias entre la cultura oriental y la occidental la primera mística la segunda realista una confiaba en los gestos y en los símbolos la otra en el diálogo y en las palabras el teatro de bali utilizaba la escena para el ritual y la trascendencia el teatro occidental para la ética y la moralidad Arto dice trato de devolver al lenguaje de la palabra su antigua eficacia mágica su esencial poder de encantamiento pues sus misteriosas posibilidades han sido olvidadas cuando hablo de que no representaré piezas escritas quiero decir que no representaré piezas basadas en la escritura y en la palabra en mis espectáculos habrá una parte física prepoderante que no podía fijarse ni escribirse en el lenguaje habitual de las palabras y que asimismo la parte hablada y escrita será hablada y escrita en un sentido nuevo eso es lo que plantea en el teatro y su doble ¿no? entonces vamos a pasar un poquitín porque ahí he traído un poco la explicación del teatro y su doble el teatro de la crueldad que hay un pequeño libro que se llama el teatro y su doble que está en internet en pdf pero no he conseguido agarrar nada de ahí tenía que volver a transcribir y entonces no lo he hecho bueno vamos a decir que en 1935 trató de poner en práctica sus teorías teatrales elaboradas en el teatro de la crueldad dice que el primer manifiesto del teatro de la crueldad se remonta en el 32 y el segundo en el 33 y de resucitar el teatro Alfred Jarry poniendo en escena el drama Les Sensis en el teatro Le Folie Ouagam en París ¿qué quiere decir el título que vamos a ver? Les Sensis no lo sé Les Sensis no sé ni qué es es una palabra inventada no sé obra que sin embargo fue un fracaso y entonces parece ser que el fracaso lo vivió bastante mal ok entonces vamos a ver antes de meternos tú tienes ahí es que la segunda carta en los enfermos y los médicos después está el doctor también y tú tienes la tercera falta cruz para leer el tuti este no llegó sí, sí por eso pero no bueno bueno entonces la enfermedad no es que quería esperar un poquitín para la enfermedad pero bueno le paso la tercera carta entonces tengo una segunda carta ahí también ¿no? ¿qué tiene ahí? la segunda la tutuguri es un poema el tutuguri este es un poema sí y creo que es un poema de pesanervios hay una otra hay otra frase que Menaza subrayó de Artaud del pesanervios esa que 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 voy a leer ahora que es un una cosa que recalca Menaza que que no sé ¿de dónde el escritor? no que ha tomado de es de pesanervios de Artaud ¿no? pero ¿dónde la cita Menaza? es que no es Sergio Larriera que cita a Menaza que cita a Artaud y entonces la pero está interesante dice que Artaud escribió somos en esta época unos pocos los empeñados en atentar contra las cosas en crear en nosotros espacios para la vida espacios que no estaban ni parecían tener que encontrar sitio en el espacio del pesanervios y viene Cruz para leer un poema de venimos a pinchar todos los lobos termina el poema de manifesto de crear otra realidad venimos a Cruz termina el poema bueno pero cuidado que estamos en el aire disculpen es el mismo es el mismo es el mismo es un solo poema sí es un solo poema este es otro no es un solo poema las tres páginas tutuguri el rito del sol negro y abajo el rito del sol negro y abajo al pie del declive amargo cruelmente desesperado del corazón se abre el círculo de las seis cruces muy abajo como encastrado en la tierra madre desencastrado del abrazo inmundo de la madre que babea la tierra de carbón negro es el único lugar húmedo en esta grieta de roca el rito consiste en que el nuevo sol pase por siete puntos antes de estallar en el orificio de la tierra hay seis hombres uno por cada sol y un séptimo hombre vestido de negro y de carne roja que es el sol violento este séptimo hombre es un caballo un caballo con un hombre que lo acompaña pero el caballo es el sol no el hombre al ritmo desgarrante de un tambor y de una trompeta larga extraña los seis hombres que estaban acostados enroscados a ras de la tierra brotan sucesivamente como girasoles no soles sino suelos que giran lotos de agua y cada brote se corresponde con el gom cada vez más sombrío y contenido y contenido del tambor hasta que de pronto se ve llegar a todo galope con una velocidad de vértigo al último sol al primer hombre al caballo negro y sobre él un hombre desnudo absolutamente desnudo y virgen sobre él después de saltar avanzan describiendo meandros circulares y el caballo de carne sangrante se enloquece y caracolea sin cesar en la cima de su risco hasta que los seis hombres terminan de rodear las seis cruces la tensión mayor del rito es precisamente la abolición de la cruz cuando terminan de girar arrancan las cruces de la tierra y el hombre desnudo sobre el caballo enarbola una inmensa herradura empapada en la sangre de una cuchillada un corto que traje yo vi pero bueno vamos a ir si estamos terminando el 11 de enero de 1936 Arto se va directamente a México en una misión oficial financiada por el Ministerio de Educación motivado por el reciente redescubrimiento de la cultura solar indígena de base metafísica que lo ayudaría a regresar a la idea metafísica del teatro y la pintura estos propósitos declarados varias veces en forma epistolar no parecen coincidir con la actitud descrita por Luis Cardosa compañero de viaje de Arto en la Ciudad de México que cuenta las condiciones de extrema soledad y lejanía dificultades económicas y adicción a las drogas del dramaturgo francés es en México que Arto experimenta el peyote durante el viaje Arto tuvo ocasión de dar tres conferencias en el anfiteatro Bolivar de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre surrealismo y revolución el hombre contra su destino y el teatro de los dioses es decir que fue a México escribió varias cosas sobre México hay una carta también no me acuerdo cómo se llama que también habla de lo indígeno digo que el tipo es que no paraba de escribir no paraba de escribir leemos por ejemplo en la segunda carta matrimonial conjugal conjugal segunda carta conjugal necesito a mi lado una mujer sencilla y equilibrada y cuya alma agitada y oscura no alimentara continuamente mi desesperación los últimos tiempos te veía siempre con un sentimiento de temor e incomodidad sé muy bien que tus inquietudes por mí son a causa de tu amor pero es tu alma enferma y malformada como la mía la que exaspera esas inquietudes y te corrompe la sangre no quiero seguir viviendo contigo bajo el miedo agregaré que además necesito una mujer que sea mía exclusivamente y que pueda encontrar en todo momento en mi casa estoy aturdido de soledad por la noche no puedo regresar a un cuarto solo sin tener a mi alcance ninguna de las comodidades de la vida me hace falta un hogar y lo necesito enseguida y una mujer que se ocupe de mí permanentemente incapaz como soy de ocuparme de nada que se ocupe de mí hasta de lo más insignificante un artista como tú tiene su vida y no puede hacer otra cosa todo lo que te digo es de una mezquindad atroz pero es así no es preciso siquiera que esa mujer sea hermosa tampoco quiero que tenga una excesiva inteligencia y menos aún que piense demasiado con que se apegue a mí es suficiente o una mamá o una mujer o una madre o una madre ¿no? pienso que sabrás reconocer la enorme franqueza con que te hablo y sabrás darme la siguiente prueba de tu inteligencia comprender muy bien que todo lo que te digo no rebaje nada la profunda ternura y el indecible sentimiento de amor que te tengo y seguiré teniendo inalienablemente por ti pero ese sentimiento no guarda ninguna relación con el devenir corriente de la vida la vida es para vivirse son demasiadas las cosas que me unen a ti para que te pide que lo nuestro se rompa solo te pido que cambiemos nuestras relaciones que cada uno se construya una vida diferente pero que no nos desunirá jamás es un escritor no es un escritor además parece que no tiene vida que el tipo no tiene vida que su vida que se la arreglen que se la ganan los demás porque se va a México está desesperado es como no puede desde pequeñito ¿leamos la tercera? dale dale vamos seguimos ahí a ver si cambia un poco de discurso tercera carta conyugal que cosa total desde hace cinco días he dejado de vivir a causa de ti a causa de tus estúpidas cartas por tus cartas no de espíritu sino de sexo por tus cartas llenas de reacciones de sexo y no de razonamientos conscientes estoy harto de nervios harto de razones en lugar de protegerme tú me agobias me agobias porque lo que dices es errado siempre has errado siempre me has juzgado con la sensibilidad más baja que hay en la mujer te empeñas en no admitir ninguna de mis razones pero a mí ya no me quedan razones ya no tengo nada de qué disculparme ya no tengo nada que discutir contigo conozco mi vida y eso me alcanza y en el instante en que comienzo a meterme en mi vida más y más me socavas causas mi desesperación cuanto más motivos te doy para esperar para que seas paciente para tolerarme más encarnizadamente te empeñas en destrozarme en hacerme perder los beneficios logrados más intolerante eres con mis males con mis males del espíritu lo desconoces todo nada sabes de la enfermedad todo lo juzgas estás llevada por las apariencias externas pero yo conozco mi interior ¿verdad? y cuando te grito no hay nada en mí nada en mi persona que no sea causado por la existencia de un mal anterior a mí mismo previo a mi voluntad nada en ninguna de mis más inmundas reacciones que no provenga exclusivamente de mi enfermedad y no le fuere imputable sea cual sea el caso vuelves a esgrimir tus razones equivocadas que se fijan en los detalles nimios de mi persona que me condenan por lo más mezquino pero cualquier cosa que yo haya podido hacer de mi vida ¿no es verdad? no me ha impedido retornar paulatinamente a mi ser e instalarme un poco más cada día en ese ser que la enfermedad me había arrebatado y que los reflujos de la vida me reintegran pedazo a pedazo si no supieras a qué me habría entregado para limitar o estirpar los dolores de esa separación intolerable tolerarías mis desequilibrios mis estruendos ese desmoronamiento de mi persona física esas ausencias esos achacamientos y en virtud de que supones que se deban al uso de una sustancia que de solo nombrarla oscurece tu razón me acosas me amenazas me arrastras a la locura me destrozas con tus manos ir a la materia misma de mi cerebro si me obligas a obstinarse más conmigo mismo cada una de tus cartas parte a mi espíritu en dos me tira a insensatos callejones sin salida me destruye con desesperaciones con furores no puedo más te he gritado suficiente deja de razonar con tu sexo asimila de una vez la vida toda la vida ábrete a la vida mira las cosas mírame renuncia y deja al menos que la vida me abandone se expanda ante mí en mí no me agobies basta un poco antifeminista pero qué sinceridad es decir eso es lo que uno piensa y lo dice generalmente muchas veces sí claro como no me agobies claro y además también habla de ella que está celosa porque se toma droga si se pone celosa le recrimina en vez de le recrimina que es la droga y él dice no es la droga es el alma mía es raro porque pensaba también se habla mucho en su biografía o hay muchas mujeres que han trabajado para que fueron amigas de él al final de su vida pero enamoradas las ves las tipas están enamoradas de Antonin Arto como pero digo que hablan de él mira lo que hacía y pasaban detrás de él a limpiar lo que hacía porque fue a un hotel una vez en el sur de Francia que acababan de renovar y todo y él vino y echó tinta por todas partes en la habitación así es que hacía cualquier cosa hacía cualquier cosa el tipo pero en 1937 regresando de Irlanda porque creo que fue a México pasó por Irlanda estaba vagabundeando en la calle vete a saber qué y fue detenido encerrado en una camisa de fuerza y los llevaron de regreso a Francia después pasó estamos en el 37 va a estallar la segunda guerra mundial después pasó por diversos asilos hasta que en enero del 43 en plena segunda guerra mundial pudo ser sacado de la zona ocupada por los nazis gracias a la preocupación de sus amigos Desnos Polán Frankel Adamov y el lugar pero aquí he traído en francés no lo he traducido una anécdota sobre porque no se sabe muy bien dice que el historial clínico de Artaud no es público sigue siendo secreto ¿no? entonces ahora después de su experiencia ahí en México va a estar internado casi hasta el final de su vida salvo ahí a dos años donde sale antes de morir y que ahí lo van a ayudar siempre como para vivir y todo eso y entonces pero una anécdota sobre la situación de los hospitales psiquiátricos porque estamos en la Francia ocupada y dice que la mayoría de los hospitales fueron cerrados porque fueron destruidos en los años de los años 40 43 dice se ha matado una cantidad de enfermos pero un montón una masacre de los enfermos hablan y los otros murieron de frío y de hambre dice que ahí no entendí bien porque parece ser que también son amigos que durante la segunda guerra mundial lo colocaron ahí en un asilo pensando que ahí por lo menos iba a comer porque claro no todo el mundo comía pero dice que en los hospitales psiquiátricos justamente no llegaba la comida del mercado negro que la gente ahí comía gracias al mercado negro después después habla que hay un tal doctor Rombepierre que era un pionero en las investigaciones sobre el electroshoque entonces hablan que supuestamente eran los nazis que le recomendaban esas prácticas para método terapéutico pero dicen que nada que ver que son los franceses que primero utilizaban electroshoque en animales en la granja del asilo y después pasaban a aplicarlo sobre los humanos ¿no? y que entonces dice que es a partir de ahí que Arto ya empezó a recibir tratamiento de electroshoque el médico en una entrevista que le hicieron más adelante dijo que 8 veces le practicaron a Arto el electroshoque pero él habla de 58 veces entonces como este historial clínico no salió dice que en el 43 cuando los amigos fueron a sacarlo del del asilo estaba hecho un cadáver todo comido no había entre el hambre y no sé qué sin dientes esa foto ahí que conocemos baboso así que lo recuperaron en un estado catastrófico y es ahí donde entra en la clínica de Rodés con el doctor Ferdier el principal experimentador de la terapia del arte y defensor de la utilidad de la terapia electroconvulsiva durante este periodo Arto comenzó a escribir y dibujar en pequeños cuadernos de bolsillo convencido de la existencia de un vínculo esencial entre la escritura y el dibujo reforzado por el poder evocador del sonido de las palabras bueno vamos a ir leyendo un poco ahí todas las cosas ahí sobre la enfermedad aquí está una carta al doctor aquí es un poema sobre los enfermos y los médicos que está buenísimo y después está una carta al director ¿no? de la clínica de Rodés ahí que es una carta que le escriben empiezo con los enfermos y los médicos de acuerdo dice la enfermedad es un estado la salud no es sino otro más desgraciado quiero decir más cobarde y más mezquino no hay enfermo que no se haya agigantado no hay sano que un buen día no haya caído en la traición por no haber querido estar enfermo como algunos médicos que soporté he estado enfermo toda mi vida y no pido más que continuar estándolo pues los estados de privación de la vida me han dado siempre mejores indicios sobre la plétora de mi poder que las creencias pequeños burgueses de que basta la salud pues mi ser es bello pero espantoso y solo es bello porque es espantoso espantoso espanto formado de espantoso curar una enfermedad es criminal significa aplastar la cabeza de un pillete mucho menos codicioso que la vida lo feo consuena lo bello se pudre pero enfermo no significa estar dopado con opio cocaína o morfina y es necesario amar el espanto de la fiebre la hestericia y superfiria mucho más que toda euforia entonces la fiebre la fiebre ardiente de mi cabeza pues estoy en estado de fiebre ardiente desde hace 50 años que tengo de vida me dará mi opio este ser este cabeza ardiente que llegaré a ser opio de la cabeza a los pies pues la cocaína es un hueso la heroína un super hombre de hueso ca y tra la saraca fena ca y tra la saraca fe y el opio es esta cueva esta momificación de sangre cava este residuo de esperma de cueva esta excrementación de viejo pillete esta desintegración de un viejo agujero esta excrementación de un pillete músculo pillete de ano sepultado cuyo nombre es mierda pipí conciencia de las enfermedades y opio de padre a higa higa que a su vez va de padre a hijo es necesario que su polvillo vuelva a ti cuando tu sufrir sin lecho sea suficiente por eso considero que es a mí enfermo perenne a quien corresponde curar a todos los médicos que han nacido médicos por insuficiencia de enfermedad y no a médicos ignorantes de mis estados espantosos de enfermo imponerme su insulo insulinoterapia salvación de un mundo postrado y ahí termino está publicado en los cuatro vientos la versión es de Aldo Pellegrini del ombligo de los limbos una carta al doctor doctor hay un asunto sobre el cual hubiera querido insistir es el de la relevancia de la cosa sobre la cual operan sus inyecciones esta especie del anuidecimiento esencial de mi ser esta disminución de mi estiaje mental que no quiere decir como podría creerse un rebajamiento cualquiera de mi moralidad de mi alma moral o ni siquiera de mi inteligencia sino más bien de mi intelectualidad servible de mis recursos razonantes y que se relaciona más con el sentimiento que tengo yo mismo de mí mismo que con lo que pongo de manifiesto a los demás de él esta vitificación sorda y polimorfa del pensamiento que en cierto momento elige su forma hay una vitificación inmediata y llana del yo en el centro de todas las posibles formas de todos los modos posibles de pensamiento y señor doctor ahora que usted está bien enterado de lo que puede ser alcanzado en mí y curado por las drogas de la zona de conflicto de mi vida espero que sabrá suministrarme la cantidad suficiente de líquidos sutiles de reactores especiosos de morfina mental capaz de sobreponer mi abatimiento de enderezar lo que cae de juntar lo que está separado de reparar lo que está destruido le saluda mi pensamiento está además muy bien traducido pero esta tiene una escritura bellísima muy seductora ¿de qué es? la traducción tiene hay algunos de Aldo Pellegrini y después hay versión LS LS no sé qué es ¿hay algo más? es que es raro porque por ejemplo este libro ni siquiera es de Buenos Aires y no está escrito quien tradujo ahí publicó Menaza su primer libro así traducido por Bordaberri Bordaberri ¿Bordaberri? ¿cuánto? Bordaberri MJ a ver ahí las iniciales que MJ eran no era LS LS pero ahí no es María Irene Bordaberri mira era una mujer aquí es una mujer la que tradujó o Adolfo Vargas Adolfo Vargas también bueno vamos a leer ahí oh no sé vamos a ver si leemos todo porque es un tocho bueno vamos viendo mi estimado amigo una carta al director no no al director del centro de Rodés donde no porque está ahí el que lo trata es el doctor Ferdiere no que este que experimenta con la terapia del arte y los electroshock y hace todos sus experimentos utilizando Artaud le puso otro nombre pero era también electroshock sí 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 electroconvulsiva sí sí vamos a ver ahí cuando yo llegué aquí hace dos años usted me recibió con mucha amistad el doctor Ferdiere que me conocía desde hacía años le había contado mi odisea y como él usted también quiso reparar la injusticia cometida al tratarme como un alienado supo que si me castigaban era por ciertos gestos o maneras de hablar y de pensar propias del hombre de teatro del poeta y del escritor que siempre fui que es un poeta sino un hombre que ve y convierte en realidad sus ideas e imágenes con mayor intensidad vida y justa felicidad que los demás hombres y que gracias a la palabra sabe comunicarlas como actitud general comportamiento manera de ser en todos los instantes el hombre que está aquí yo es el mismo que comenzó a escribir versos hacia 1913 ya en los bancos del colegio cuando descubría un verso lo recitaba en voz alta para sentir su ritmo y el cuerpo de sus sonoridades interiores y todos los poetas de la tierra siempre han hecho lo mismo y no hay un carbonero almacenero o repartidor que no haya juzgado en el fondo de su corazón a esos poetas como si fueran locos estoy asqueado de vivir señor latremonial porque me doy cuenta que estamos en un mundo donde nada me ha sostenido y donde cualquiera puede ser ridiculizado y acusado de insanía según el estado de ánimo del momento y de la hora y el inconsciente del acusador que así mismo se cree juez e ignora absolutamente todo fue usted mismo quien hizo que cesaran de aplicarme en el mes de agosto los espantosos electrochoc porque usted había comprendido que no era un tratamiento lo que me convenía y que un hombre como yo no debía ser tratado sino por el contrario ayudado en su trabajo el electrochoc señor latremonial me desespera me saca la memoria entumedece mi pensamiento y mi corazón hace de mí un ausente que se conoce ausente y se ve durante semanas perseguido persiguiendo su ser como un muerto al lado de un vivo que ya no es él que exige su llegada y que no puede entrar en su casa después de la última serie me quedé durante todo el mes de agosto y septiembre en la imposibilidad absoluta de rebajar de trabajar de pensar y de sentirme un ser que fuerte pero además te bien explica cuál es la situación póngase en mi lugar un segundo doctor latremonial como un escritor y un pensador que no cesa de trabajar y vea lo que pensaría de los hombres y de todo si se permitieran como lo hicieron conmigo disponer de usted de esa manera el mismo el mismo doctor Ferdiere me ha invitado a venir aquí para sacarme de la atmósfera de los asilos de alineados alienados y para estar cerca de un amigo si aquí también van a considerarme un enfermo porque no me comprenden no valía la pena que viniera a roger a rodez señor latremonial ya no creo en los demonios del infierno como creía hace dos años cuando llegué aquí porque justamente no quiero tener el cerebro obstruido por todas esas fantasmagorías de iluminación y de mística sagrada me di cuenta de que el ser del hombre tal como somos en este mundo no comprende nada no podemos abordar estas cuestiones en el plano terrestre y de la vida porque el hombre como somos nosotros y como yo es demasiado pequeño para esos problemas usted me dijo un día usted no puede decir que no tiene tentaciones yo las tengo y bien lo que me abruma justamente es verificar que ahora soy un hombre de 50 años y todavía suelo tener tentaciones a veces pero las espanto como si fueran sensaciones físicas perniciosas y como y no como demonios de lo oculto pues ya no creo más en ello pero sí creo que hay sobre la tierra hombres malvados que quieren el reino del mal y que están organizados en sectas y que mediante el ejercicio de sus abominaciones y de sus crímenes mantienen la vida en la bajeza el odio la guerra la desesperación la ignominia ignominia y sé que del ejército de los pecados de todos los criminales vienen las tentaciones a nosotros que queremos ser puros y buenos amistosamente Antonín Artois tiene muchas otras cartas los médicos que suelen ser esa es muy amistosa como que describe la situación pero hay otras que son muy milurentas mil entonces en la primavera de 1946 Arto dejó Rodés y fue recibido en Ibrí en la clínica del doctor del Mas que le permitió mayor libertad de movimiento por lo que podía ir casi a diario a París y mantenerse en contacto con las personas a las que estaba ligado escritores artistas gente de teatro entre ellos Pierre Loeb quien le sugirió le surgirió a Arto escribir algo sobre Van Gogh entonces ahí es cuando escribe eso está muy lindo en el texto Van Gogh o El Suicidado de la Suicidado está muy bien el texto es un librito además en poco menos de dos años escribió la parte fundamental de su obra adquirió nuevos amigos contrajo nuevos hábitos de vida y sobre todo un estilo de trabajo donde desaparece la escisión entre vida y obra escribir es lo mismo que vivir escribe constantemente en el metro en el autobús dice que siempre lleva una libreta con un lápiz y ta 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 cuando se rompe la punta del lápiz y sigue escribiendo con lo que queda del tipo es como una máquina no para no para todo el tiempo Arto escribió el ensayo con la intención de demandar a una sociedad con la conciencia enferma no sólo para rescatar al gran artista Van Gogh y su pintura sino también a sí mismo y después vamos a ver el último texto que vamos a leer que se llama Para terminar con el juicio de Dios que fue escrito por Artaud a pedido de Fernand Pouau Poué para ser transmitido por la radio francesa lo grabaron entonces son varios textos leídos con música ¿no? todo un ambiente sonoro con varias personas lo grabaron el 28 de febrero de 1947 él muere en el 48 para emitir el año siguiente pero fue prohibida por el director de la radio escandalizado por la virulencia del texto entonces le voy a dar a Cruz si me permite Selena para que se lea ese textito que es buenísimo que se llama entonces para terminar con el juicio de Dios que es un programa de radio y entonces después de ese texto que entonces le fue prohibido incluso el director de la radio fue a hablar con los amigos de Artaud para saber si se podía no sé qué les parecía a ellos y le dijeron sí que sí se puede ¿por qué te pones así? pero que no no dejaron pasar y entonces Artaud hizo como hacen los escritores escribió no sé como aquí hay publicado como cinco o seis cartas o más que escribe ahí para contestar esa censura que están muy bien también que un poeta es no sé qué cómo ha podido censurar que no sé qué bueno pero y eso es el texto principal y el más el más hermoso que ha escrito ¿quién tradujo? ¿quién tradujo? un apellido vasco ay mira antes de leer el texto así terminamos con el texto dice en enero de 1948 Artaud murió solo en su pabellón sentado frente a su cama con su zapato en la mano tal vez por una dosis letal de droga padecía un cáncer de Colón dale mira esto está buenísimo bueno ayer me enteré se puede creer o tal vez solo es un rumor falso que me detengo en uno de esos sucios chismes que circulan entre fregaderos y letrinas cuando se tiran las comidas de una vez más que una vez más han sido engullidas ayer me enteré de una de las prácticas oficiales más impresionantes de las escuelas públicas americanas y que sin duda hacen que ese país se crea a la cabeza del progreso parece que entre los exámenes o pruebas que debe soportar un niño que entra por primera vez a una escuela pública se verifica la llamada prueba del líquido seminal o del esperma que consistiría en pedirle al pequeño recién llegado un poco de su esperma para introducirlo en un frasco y conservarlo así preparado para cualquier tentativa de fecundación artificial que pudiera llevarse a cabo en el futuro pues los americanos descubren día a día que carecen de brazos y de niños es decir no de obreros sino de soldados y quieren a toda costa y por todos los medios posibles hacer y fabricar soldados con vistas a las guerras planetarias que ulteriormente pudieran acaecer y que estarían destinadas a mostrar por las virtudes virtudes aplastantes de la fuerza la excelencia de los productos americanos y de los frutos del sudor americano en todos los campos de la actividad y del dinamismo posible de la fuerza porque hay que producir hay que por todos los medios de la actividad viable reemplazar la naturaleza donde quiera que pueda ser reemplazada hay que encontrar un campo mayor para la inercia humana es preciso que el obrero tenga de qué ocuparse es preciso que se creen nuevos campos de actividad donde se alzará por fin el reino de todos los falsos productos fabricados de todos los innobles sucedáneos sintéticos donde la hermosa la legítima naturaleza no tendrá nada que hacer y deberá ceder su lugar de una vez por todas y vergonzosamente a los triunfales productos de la sustitución allí el esperma de todas las usinas de fecundación artificial hará maravillas para producir armadas y acorazados no más frutas no más árboles no más plantas farmacéuticas o no y en consecuencia no más alimentos sino productos de la síntesis a saciedad sino productos de síntesis a saciedad en los vapores en los humores especiales de la atmósfera en los ejes particulares de las atmósferas arrebatadas a la potencia de una naturaleza que de la guerra sólo conoció el miedo y viva la guerra ¿no es cierto? porque fue así ¿verdad? que los americanos prepararon y preparan la guerra paso a paso para defender esta fabricación insensata de las competencias que surgirían de inmediato en todas partes se necesitan soldados armadas a aviones acorazados parecería que por esta razón los gobiernos de América tuvieron el desparpajo de pensar en ese esperma puesto que nosotros los nacidos capitalistas tenemos más de un enemigo que nos vigila hijo mío y entre esos enemigos la Rusia de Stalin que tampoco carece de brazos armados todo eso está muy bien pero yo no sabía que los americanos fueran un pueblo tan guerrero cuando se combate se reciben heridas y vi a muchos americanos y vi a muchos americanos en la guerra pero siempre tenían delante de ellos inconmensurables armadas de tanques de aviones de acorazados que les servían como escudo vi pelear a las máquinas y solo divisé muy atrás en el infinito a los hombres que las conducían frente al pueblo que hace comer a sus caballos a sus bueyes y a sus asnos las últimas toneladas de morfina legítima que poseen para reemplazarla por sucedáneos de humo prefiero al pueblo que come a ras de la tierra el delirio de donde nació hablo de los tarahumaras que comen el peyote a ras del suelo mientras nace y que mata al sol para instalar el reino de la noche negra que desintegra la cruz para que los espacios del espacio no puedan encontrarse y cruzarse nunca más van a escuchar ahora la danza del tutururi tutururi que es el poema el otro poema que decide el tutururi el rito del serneno este libro está buenísimo hay una selección y entonces hay varios poemas que son del programa ese la canción del tutururi bueno imagínate debía tener así instrumentos y pu 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 y pu pu y los del caballo ediciones caldén ediciones caldén donde el menaza publicó el libro de poesía junta o no los otros tiempos los otros tiempos sí ediciones caldén el de el color este magenta magenta los otros tiempos es que es una editorial sí a ver qué año es está lindo ¿eh? sí está amarillo el papel no y hay un texto ahí sí hay un texto ahí sobre que quería leer pero que no vamos a leer ¿no? porque tenemos que ocuparnos ahí de paqui pero si no hay este también que está la búsqueda de la fecalidad que habla de la fecalidad pero está genial digo porque habla de hacer una descripción ahí de la vida actual el problema que se plantea es que bueno pero muy bien está bien como habla de Estados Unidos que fueron los que tiraron la bomba atómica bueno pero en el 48 eso lo escribe no no en el 47 antes de que pasara sí no después después no el 45 la bomba es en el 45 es decir que él la ha visto había visto una guerra la segunda guerra en el oficio y todo eso pero digamos que se dio cuenta que quien financió todo eso es Estados Unidos y que además no se iba a detener que iba a seguir ¿no? porque ahí dicen que están preparando la inseminación artificial que después se hizo pública ¿no? pero ya es un anticipo ¿eh? es la posguerra y ¿no? haciendo estas maniobras con la inseminación artificial y guardando los espermatozoides y los únicos hace ya tres cuartos de siglo que pasó esto que es tan interesante ¿no? que sí que en las universidades ¿no? él ahí cuenta que es en las universidades que recuperaban el semen para fabricar soldados pero es niña que curioso ¿no? él lo dice de antes bueno pero que eso es el adolescente claro un niño 13 14 años ¿no? sí que también era un joven que entreguía entrar a la universidad tampoco que sea muy grande como para pedirle eso según llega bueno y que en toda la radio francesa no dejó que saliese ese texto claro claro ¿no? y entonces claro porque acababan de ganar la guerra gracias a los Estados Unidos entonces no iban a meterse ahí muy bien bueno muy bien tú muchas gracias gracias a vosotros ¿no? porque es como lo hemos conocido un poco más muy bien sé lo que queda tengo ganas de leer no 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 tenemos ganas de seguir leyendo es que tiene escrituras muy diferentes y entonces ahí la escritura que es mira como escribe ya escritura de en vida como piensa ¿no? que me parece que es como una porque hay un escrito ahí de cuando sale de Rodés como no paraba de escribir pues escribe todo lo que le pasa es un diario íntimo pero claro un diario íntimo ahí como claro tiene como las dos mil y una noches de amenaza ¿no? como frases punto frase punto entonces son como aforismos pero está interesante ¿no? porque digo es por la manera de pensar que yo estoy aquí también si veis otra manera de pensar por ahí no es loco el cuerno es otra cosa ¿no? sí tenía su interés aquí estamos de nuevo Paquio Robles usted me ha mandado su currículum ok voy a Paquio Robles Lara nace en 1981 en el siglo pasado cuando se funda la escuela esta sí 1981 ¿cuántos años tenés ahora? 38 38 entonces nace en Granada ok y donde dice que empieza a hacer los estudios primarios después empieza la escuela de artes y oficios de Granada y empieza a trabajar como decoradora de interiores en el 2010 se traslada a Palma de Mallorca donde empieza los estudios de psicología trabaja y estudia en el 2014 dice que residió accidentalmente en Málaga un año durante un año y es ahí donde se encuentra con el programa de televisión la mujer del siglo 21 y es ahí su primer encuentro con la escuela grupo 0 de poesía y psicoanálisis escribe ella entonces dice que ese año empieza su psicoanálisis personal y nos cuenta una anécdota en la noche anterior a mi 33 cumpleaños cuando me sorprendí a mí misma pensando en un poema como modo de expresarme poema que comencé escribiendo antes de dormir y finalicé si puede considerarse finalizado nada más despertar y de modo espontáneo quiero decir que desperté pensando en la poesía que hasta el momento poco conocía de este modo y dejándome llevar por aquel nuevo saber comencé a escribir la posibilidad de escribir poesía abrió para mí un nuevo mundo hasta entonces desconocido en el 2014 en ese mismo año empieza como integrante del taller de escritura de la escuela Grupo Cero que coordina Elena Trujillo y donde se acerca dice a la lectura de las dos mil y una noches y en el dos mil dieciséis se instala en Palma de Mallorca y ahí ya una vez instalada pues cambia de coordinador de taller de poesía se coordina con Carmen Salamanca y empieza a estudiar psicoanálisis así que estamos frente a una joven estudiante muy bien bueno gracias por la invitación por invitarme estoy encantada de estar aquí todavía con vosotras todavía seguiré después también así que estás preparando un libro o no todavía es precipitado todavía no me imagino el libro la verdad son poemas que hemos escrito en el taller coordinado por Carmen Salamanca que cada semana escribimos un poema y una historia y bueno he traído algunos de esos poemas bueno te escuchamos era mi voz antigua este el título este título de este poema es de un verso de Federico García Lorcan sí era mi voz antigua la que dio paso al rejuvenecer del otoño donde las hojas caían por doquier en atardeceres rotos por el espanto de no saber más tarde descubriendo el aroma del jazmín que escapa a toda reja quise crecer fue la ambigüedad de aquella cigüeña incumpliendo el compromiso que algunos le otorgan era mi voz antigua poema entre las cortes del poemario andaluz por excelencia tu sinfonía suaviza la ignorancia riada de pasos sin mirar atrás dando muerte a lo inerte y luz a la eternidad nadie quiso atravesar la noche lobos olfateando sueños diurnos insatisfechos condenan el aullido infinito que atraviesa la noche aparecen y desaparecen enfurecidos atacan a la pobreza milenaria de ideales insistiendo con imágenes de perros arrancándose el cuello mordiéndose unos a otros enloquecidos los unos defendiéndose y luchando los otros tejido de sombras sombras cicatrizando heridas milenarias donde la nada existía en miradas perdidas por llantos tupidos por guerras metralletas que suenan bombas que atormentan la llegada de la muerte cuerpos abandonados por órdenes abrigadas de ira torpeza de impronunciables palabras rodénse de imágenes que disfrazan escondan el alma aparente en calma levanten la cabeza bajando las ideas sustituyan sonrisas por mentiras verdaderas bravo aquí estamos con las piernas firmes sosteniendo aún la carne que nos cubre el sonido de la libertad el sonido de la libertad vuela alto sustentado sobre el oxígeno generado en gargantas sociales de miles de humanos abran paso al sonido de la libertad abran sus bocas presencia en su lengua como producen palabras aquellos sonidos milenarios casi feroces de animales deseantes y lo hemos conseguido forjar frases conversaciones lo hemos conseguido seres humanos en nuestro destino atravesado mar mar atravesado mar sumergido en ti me encuentro tus brillos sobre las rocas me hicieron desear nostalgia arraigada siento por tus brazos siempre amables a la esperanza das alas a las aves camino al navegante del que huye eres cómplice cobijas a quien se sienta a observarte permites los encuentros de los que se buscan con tus aguas oxígeno das creas fuentes de libertad mar atravesado mar estás rodeada de mar no hay una isla de reojo de reojo se impone el intrépido sonido del atardecer donde los pájaros fusionan sus silbidos con la luna son auroras reflejadas en la mirada conteniendo miles de palabras entrelazadas con silencios abrumados de tanta soledad y dime donde dejaste caer el brillo del cantor las rosas sin espinas que el hombre imaginó es atada por una plaga de sombras perdón es atacada por una plaga de sombras que jamás se detendrá los rojizos labios que muestran delicadezas se ensombrecen en el suspiro de la noche cuando nadie acude a su recuerdo calla calla y sigue caminando tras el camino pedregoso cuentan que existen nuevos paisajes paisajes hermosos donde el alma en libertad se expresa donde los misterios son otros ¿Tienes una historieta? Sí, tengo una historia un brillo en la taza un brillo en la taza hizo que despertara con la curiosidad del significado que aquello tendría pocas veces había bebido té en taza de porcelana y la fina línea de oro pintada a mano sobre el borde en el que algunos labios tendrían el placer de experimentar era para él todo un misterio comenzó a imaginar aquella taza vacía sin ningún contenido y procuró depositarla sobre un plato a fuego que también desprendía cierta imagen de Gloria Gloria se llamaba su mujer a la que tanto adoraba pero a la que no pudo más que darle media docena de vasos de cristal transparente que con el paso de los años y el uso opacos se volvieron pobre mujer pensó desesperadamente ha permitido beber en turbio cristal en lugar de suaves tazas y se imaginó aquella persona bebiendo acompañada de brillos y fue tal el amor que lo sobrecogió que se puso a trabajar años llevaba pensando en cómo hacer para ganar dinero más vio que más que pensar es hacer y que los sueños como dijo Calderón sueños son muy bien paqui bueno prepárate para el próximo programa para tu libro a seguir adelante seguir pidiendo que te va a llevar la escritura vos amala nada el otro te lleva ya está ya ha abierto su consulta ¿no? bueno sí es de poesía profesional es de poesía de psicoanálisis está dando paso ¿no? sí avanzando estamos ahí en el camino en el camino a seguir andando muy bien bueno nosotros seguimos el próximo día con nuevos invitados sorpresa sorpresa y estaremos en el número 89 el próximo sí el próximo en el 89 muy bien pues gracias paqui a nosotros gracias me parece que viene victor hugo ¿no? que viene victor hugo que viene que viene victor hugo el próximo día sí muy bien hasta el próximo día hasta luego chao chao esto es lo que viene Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única que vive de mí Por eso vine a verlo ¡Gracias!